La bendición dada a los creyentes, primero recibida por Abraham y confirmada en los que somos de Cristo, incluye victorias en todo aspecto, salvación, sanidad, multiplicación, abundancia y al poderoso Espíritu Santo. Recibe hoy esta bendición plena. Amén. En Gálatas capítulo 3, versículo 14, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Y en el versículo 9 del mismo capítulo dice Dios le prometió a Abraham que por medio suyo traería bendición a todas las naciones de la tierra. Esta era una profecía de la salvación de Cristo para todo el mundo. Esta promesa, según Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3, y confirmada también en Hebreos capítulo 6, versículo 14, Nosotros debemos entrar plenamente en esta promesa por medio de la fe y la obediencia. Hagamos juntos esta oración para desatar esta bendición. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!